y le digo Señor revelame cada alma que tú le distes por orden a este hombre y el Señor empieza a decirme la ventana que el Señor estaba diciéndole Eliseo le decía a Joas que hiciera, que abriera era la ventana que el Señor te ha dicho por años que tú abras y la ventana significa lo que para ti es imposible ¿cuántos de nosotros tenemos las ventanas cerradas? pues ahorita ábrela, dile al que está a tu lado abre tu ventana ábrela, porque papá te va a empezar a dar instrucciones abre la ventana ábrela no me diga que la selló no me diga que la selló, usted ábrela vea la forma de abrirla, es más si está sellada agarre un martillo o algo pero ábrela porque el Señor le está diciendo empieza a abrir, empieza a tomar los instrumentos que yo te he dado por herencia, es tiempo que la iglesia se levante y tome las almas pero espérese no nomás le dijo abre tu ventana le dijo toma el arco saque su arco trajo su arco aleluya, gloria a Dios, mire ahí están los arcos a ver de este lado trajeron sus arcos aleluya pero tómalo con autoridad porque cuando el enemigo ve que Romano tómalo y se va es cuando usted pierde las oportunidades mire estas guerreras, ya están hasta apuntando que dijeron, yo no pierdo tiempo yo no pierdo tiempo, mire las ventanas ya están abiertas ya tomaron el arco cuando todavía no le digo que tomen las flachas, ellas ya las tienen saben ellas aleluya lo que el arco significa es lo que Dios te ha entregado por herencia los dones, los talentos que el Señor te ha dado por herencia cuáles son esos dones que tú tienes iglesia cuáles son esos talentos que el Señor te da déjame decirte que hay un talento muy tremendo aquí que es el sazón en la comida dígale varón a su esposa te están hablando a ti mi amor porque cocina sabroso dígale, dígale varón, dígale dígase sí hermanos son dones, son talentos que el Señor te ha dado por herencia son tuyos pero el enemigo todo el tiempo quiere venirte a robarte esos talentos esos dones pero hoy tú estás aprendiendo a tomar tus armas ya tienes la ventana abierta ¿correcto? amén la ventana ¿qué quiere decir? lo que para ti es imposible son si tú crees que era imposible llegar a ser el presidente de los Estados Unidos déjame decirte que con Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece que la ventana está abierta para todos en oportunidades si estás peleando por tu residencia por todo lo que tú tienes un carro, una casa para que tus hijos, por tu marido déjame decirte que si para ti es imposible todo es posible para el que cree eso ya tenemos la ventana abierta ya tomamos el arco porque tomamos la posición de lo que es mío las herencias que el Señor me dio amén ahora tomaste la flecha ¿qué representa la flecha? lo que Dios va a hacer a través de tu arco a través del talento de los dones que el Señor te dio yo no sé pero yo aquí veo gente que cuando pone manos los enfermos sanan que cuando tú oras empiezan a suceder cosas sobrenaturales yo veo aquí un pueblo con un potencial sobrenatural eso es lo que yo veo aquí gente tremenda so toma tu flecha toma la flecha ¿cuántas flechas llevas en la mano? a ver ¿cuántas llevas? saca todas tus flechas todo, todo, todo todos tus sueños todo lo que tú quieras llegar mija ¿tú qué quieres ser? dime, dime, dime doctora toma la flecha toma el Señor que yo he hecho es en el nombre de Jesús y tú mi amor ¿tú qué quieres ser? abogada va a pasar ya no vas a amar abogados ya no necesitas un médico una doctora porque aquí la tienes sentada ¿la iglesia lo cree? ellas ya abrieron la ventana ya tomaron el arco y tienen la flecha preparada y el Señor da favor al que le cree flecha de salvación flecha que cuando tú la arrojas el Señor te da favor porque tenemos un Cristo de poder que cuando su pueblo le cree empiezan a acontecer cosas sobrenaturales aunque el ojo de hombre no vio porque papá es tan bueno y tan misericordioso que podemos ver su mano cuando llega un tremendo soldado del ejército del león de la tribu rejudar oiga pero tremendo le dice abre la ventana todos tenemos la ventana abierta ya tomó el arco ¿correcto? a ver sus arcos todos levanten su arco uy hermanos nomados que creen van a alcanzar las bendiciones eso, eso, eso agarra sus flechas es más dígale espérame, espérame se me cayó una flecha para tu lado dámela dámela esa es mía esa es la sanidad de mi madre esa es la oportunidad mía dámela dámela eso es lo que refiere la flecha tú ya tienes tu marco la ventana está abierta la flecha está preparada pero espérame porque este hombre fue con alguien fue corriendo gimiendo y le dijo oh sabes que yo necesito algo fue y le dijo a Eliseo fue y le dijo a Eliseo buscó a Eliseo al profeta Eliseo aquí el Señor me lo revela como representando a Dios un representante de Dios un representante del Espíritu Santo y de la unción yo para poder lograr obtener todo eso que te he dicho yo necesito tener a Cristo al Espíritu Santo para poder atravesar todo aquello que se pone enfrente de mí pero espérame tantito óyeme quién eran los que venían siguiéndolo eran los sirios eran los sirios era un ejército grande tremendo que practicaba tanto la maldad que son los sirios que vienen y te quieren robar lo que es tuyo quieren venirte a intimidar quieren venir a intimidar a decirte no lo vas a lograr no se puede pero es allí donde tú te levantas y le dices mira quítate sirio porque aquí anda conmigo el Espíritu Santo de Dios oh hermanos porque sabes que cuando le dio la instrucción a Joás Eliseo él se paró abrió la ventana y se pone y sabes que hicieron los sirios lo miraban solo y se burlaron quién es ese que dice que quiere ser abogada fíjese se empezaron a burlar oh pero tremendo porque aquel varón aquel varón aquel profeta se levantó ven para acá abogada venga para acá mi abogada preciosa la voy a tratar bien para cuando la necesite no me cobre usted abre su barco primero abra su ventana ábrale abra la ventana sí créalo sí y a veces está pesada porque las exámenes no son tan fáciles en la escuela a veces mami papi dice no 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 antes le tiene que hacer la tarea no quiero mami no quiero sí se puede son ábrala con fuerza hasta arriba aleluya pero ahí están los sirios enfrente de ti todos ustedes la van a hacer de sirios o burlense de ella la vieron solita toma tu arco agarra ese arco tómalo ahora agarra la flecha y cuando los sirios estaban mirándola y se estaban burlando pensando que ella no lo iba a lograr mire que se cae para aquel profeta y se para atrás de ella y cuando los sirios ven que el profeta Eliseo se paró detrás de ella aquellos sirios empezaron a temblar porque se acordaron lo que dice allá en segunda de reyes capítulo 6 allá en capítulo 6 en segunda de reyes versículo 18 se acordaron los sirios porque dice allí y luego que los sirios descendieron a él oró Eliseo a Jehová y dijo te ruego que hieras con ceguera a esta gente y los sirios y dio con ceguera conforme a la petición de Eliseo amén